pero porque no piensas vas tirando paso a paso amapola queda bien, eras amapola siempre, es un buen agitamento oh oh, toca subir, toca subir vamos a ver como va esto, porque esto ya si que es, sube sube aqui, bueno, vamos a ver… Si no me paro, con lo dudo, voy a parar, ¿por qué?, porque, no, no, porque es entrenamiento, es excusa, esto está empapado, mira, ¿me agotea ahora?, o si?, está agoteando, bueno, paro, paro, uy, casi 10, sale 10, 9,94 son 10, ¿no?, y ahora hacemos la subida y pensamos, se hiela al momento el sudor congelado, que no es mala cosa, no es mala cosa mientras estemos en exceso de calor, o perdamos calor, entonces sí que nos mata, nos mata, ¿qué más?, 10, ahora haremos, seguiremos corriendo cuando guardemos la cámara, y acumularemos, y tenemos un desvío donde decidimos si se acabó y para casa, o hacemos bastante más. Posiblemente lo podría haber subido, pero se me estaba haciendo muy pesado de cabeza, se me había hecho esto ya, y había que forzar, y le voy a dejar descanso a la cabeza, a las piernas también, pero sobre todo a la cabeza, porque si lo toma como esfuerzo, como obligación, se bloquea, y yo voy a buscar excusas luego, entonces si había tres, y hemos hecho dos, luego tira otra, y dice, ah mira, sí, va un poquito de adiestramiento. Esto es cortafuegos o pasa electricidad. Bueno, pues en martes, mediodía, o la una, por ahí, a ver, pegadato lo digo, mira, vamos a ser exactos con la cosa. Bueno, porque no sé cambiar. Bueno, sí sé, pero aquí no quiero perderla. Bueno, sí, vamos a guardar esta. Vamos a guardar esta sesión. Vamos a hacer la partida. Entonces, 9,94 kilómetros. A 5,07. A ver, a 6, tío. Y aquí hay mucho más lento y acumular. A la tontería. Y grabando. Las 12,49. Martes. Mira, ahora se ve como gotea esto, ¿no? Esto es sudor puro, tío. Si no hace tanto calor. Esto también está bastante sudado, pero... Tengo mucho... Yo tengo calor. Pero lo voy a ir perdiendo y es un placer. Una sensación. ¡Guau! ¡Guau! A ver, me voy a quitar esto un rato. Que se vaya más. Pero ahora se va a congelar lo del sudor de la gorra. ¡Guau, nene! Qué placer, tío. ¿Sabes? No voy a hacer esto tan moda, tan moda. ¡Guau! Toma. Cinematografía, ¿ves? Los campos de... Los campos de... En las películas es así, ¿sabes? No sé cómo ha salido. Posiblemente el chapucero. Pero... Si no me van a dar... Bueno, los oscar tampoco da igual. Si los oscar son unos tíos que lo deciden. Se lo pueden dar a cualquiera. No significa que tenga mérito. Y ahora sí, ¿eh? Corrita. Y se acabó la toma. ¡Corten!